Me cago en la puta Dios Ay El equipo Me vienen a ayudarme ya cuando me tienen que matar Dios Vamos, vamos Dios, que rabia, gente Que no va Que no va, que no va el juego Que no va Dios santo Dios santo el equipo Que respawn es este Ay, Dios mío Ahora sí, chavales Muy buenas a todos, aquí mi Willy y mi Welon Comentando desde mi habitación Bienvenidos a Advance Warfare, ahí cae el primero Aquí ya sí, esto ya es otra cosa, aquí ya Se mata, vale, hay otro que cae Vamos a intentar, cuidado que viene uno por aquí ¿Dónde está? Ahí Vamos Ahí cae otro, puta madre Vamos a ello, vamos a ver si nos Además aquí una buena racha en Advance Warfare Estamos aquí de vuelta, hacía mucho No traía Advance Warfare y tenía ya ganillas Porque ya sabéis que es un juego que me gustó bastante A pesar de su política, ¿no? Que es Es bastante Es bastante Siempre me invito una palabra en los vídeos Es bastante Discutible Podríamos decir, ¿no? Parece que han hecho un trato con el demonio o algo No sé No se movían estos Que esperaban Madre mía Eso sí, aquí se nota la sensibilidad La llevo súper diferente A lo que viene a ser en Cuidado Eso era una Ganan Anda, mira Una Ganan Qué chula está Me gusta más que la de Black Ops Vale, ahí que cae Encima esta la podemos recargar cuando queramos No como el Call of Duty Estupendo Por lo menos el de Xbox Porque la Playstation creo que ya se puede Vamos a ello Madre mía Vaya mirilla Como para ver algo con esto Me extraña que matasen a tantos americanos en la guerra Vamos a ver Vamos ahí Madre mía La Ganan Qué guapa está, ¿no? Gente, está muy chula en este juego Vale, bien Un 1AV Ah, no, no es un 1AV Es un Es un detector de esos Vale, mucho ojito Que nos quedan pocas balas Menos mal que aquí existe la prestigitación ¡Oh! ¡No, no, no! Por estar cambiando de arma Quería la MP40 Gente súper buena esa Bueno, vamos ahí Ojo, un 8-0 Me he marcado aquí Nada más empezar También es verdad que en este juego ya La gente que queda no es muy buena Vamos a pillar la Sten Oye, mira Estamos aquí de armas nuevas Este con flaje A quién se le ocurre Vamos Vale, hay que caer Recargamos Recarga rápida Me encanta Porque yo juego con carroñero Así que me puedo permitir Ese tipo de recarga Vale, mucho ojito Mucho ojito Que soy idiota Y no he empezado a disparar ¿Cuándo tenía que haber empezado a disparar? Así que bueno Aquí estamos en un live De Advanced Warfare Que ya tenía ganillas de traerlo La verdad Sé que de vez en cuando Lo echáis de menos Madre mía ¿Pero qué ha pasado ahí? Me ha matado Y la verdad es que es un juego Bastante más frenético Que Black Ops Muchísimo más frenético Más movimiento No como los setas Esos que hay en el Call of Duty Que es como Venga Voy a intentar no moverme Y no hacer nada por el equipo Vamos ahí Otro que cae Madre mía Si es que soy una máquina de matar Yo en este Vale, ahí se lo matan Vamos a ver Otro que cae Otro Uy Vale Nos deslizamos de rodillas Vale Recargamos Viene por aquí ahora Vamos Qué mal La piña Vale, vale, vale Recarga rápida Madre mía Es que es puro frenetismo Lo de este juego Madre mía Me acuerdo aquí sacándome DNAs Gente ¡Ah! Piña de vuelta No Uf Vale, vale, vale Madre mía Con las granadicas Vale No, no No me matéis Madre mía Me voy a mover de aquí Pero ya Pero ya que me piro de aquí Que caen demasiadas granadas Vale, vamos a ver si con la meto 90 Liamos una buena Porque es De las mejores armas Yo creo que han salido en este juego Es muy, muy, muy buena De verdad Os la recomiendo Si la tenéis O si estáis aún jugando a esto Es buenísima Ahí lo veis Vale No No Deslízate No me hagas como la del Call of Duty Black Ops Que no se me deliza nunca No me hagas la del Call of Duty Madre mía Vale, vale, vale Gente No queda mucha puntuación La verdad Se está dando bastante bien No llevo rachas Ya sabéis que yo en este juego Juegos sin rachas Generalmente Pero bueno Un buen like Igual me hace Re 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 Plantearme el jugar con rachas El ver Un buen feroz Aquí en este juego Que la verdad es que yo creo que me lo habría sacado ahora mismo Porque cuánto voy Madre mía 21-5 Sabes Entra la partida empezada Madre mía Vamos con la Stem Que no es un arma que me guste mucho Y os digo Si jugáis a esto ahora Es un cambio brutal La sensibilidad y todo Vale, vale Vamos que va a caer ¿Qué hace? Ven aquí Tú Carlos Pichardo Nada Eh, eh Que te lo hago Madre mía Bueno Bueno Creo que aún no hemos matado ningún Pepe Luis Ya sabéis que últimamente Mato muchísimos Pepe Luises En Call of Duty Madre mía Esa la que me acaba de hacer Me ha dejado ahí seco Plantado Tenemos auxilio en este tipo Por supuesto en mano Un arma súper buena La verdad Aún sigo esperando Que me toque la Insanity En este juego Que aún no me ha tocado Madre mía Doble asistencia ahí O una Eh, piña, piña Madre mía Me puse nervioso con la piña Estos son muy piñeros, eh Muy, muy piñeros Ah, nos quedan dos vajillas Qué pena Qué pena que se acabe tan pronto esto Pero, bueno Ah, se acabó Bueno, espero que os haya gustado Este pequeño live Súper rápido La verdad Yo creo que ha durado bastante poco A ver Se me ha pasado volado el tiempo 22-8 gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego